Impresiva para las vacaciones de verano. Seguramente muchos en sus casas se están preguntando qué se puede hacer en estas vacaciones de verano. Abrimos un capítulo dedicado a eso, sobre todo con la crisis económica fuerte que está atravesando nuestro país. ¿Qué pasó con los viajes al exterior? Cayeron abruptamente. Hoy conversamos con uno de los referentes de una agencia de turismo de Bahía Blanca y esto nos decía. Se han empezado a acomodar justamente acompañado de lo que son las ofertas y las tarifas. Si uno tenía vacaciones, antes generalmente tomaba entre 10 y 12 días de vacaciones. Hoy en día eso se está acotando, está buscando algo de una semana, 6 días. Entonces nosotros también nos vimos obligados a reacomodar ese proyecto de viajes y de salidas, esas ofertas, en los cuales en los distintos destinos estamos tomando la alternativa de un alojamiento de 4 noches. ¿Dirías que la situación es crítica en cuanto al tema del turismo? Yo creo que sí. Que es uno de los rubros que la parte económica y el estado del país le pega primero. O sea, primero vamos a dejar de comprar una heladera, un auto y salir de vacaciones. Y primero tenemos que justamente manejar el consumo necesario de la familia. Queda claro que la fuerte devaluación provocó una importante caída en los viajes al exterior. Claro, todo eso en dólares y es mucho más costoso, es por eso que la gente se vuelca al turismo nacional. Pero, ¿qué están pensando los bahienses? ¿Cómo van a hacer para veranear este verano? ¿Tiene pensado irse de vacaciones? Sí, pensado tengo, pero vamos a ver lo que da el cuero. ¿Tiene alguna idea de lo que piensa gastar? No, ni idea. Cuando decido salir es porque ya acumulé una cierta cantidad de dinero y digo, bueno, hasta acá llegamos. Sí, me voy a ir, pero ya tengo pago el pasaje de antes. Si no, no me iría. ¿Va al extranjero? No. ¿Dentro del país? San Martín de los Andes. ¿Tenés pensado irte de vacaciones? Eh, no. ¿No hay manera? No, estoy trabajando, así que no puedo. ¿No tenías ahorros, nada, o es un problema de tiempo nada más? Las dos cosas. No, no, no tengo plata tampoco. No hay forma. No llegamos ni ahí. ¿Años anteriores no tenía problemas? No. No llegábamos por ahí a gastar demasiado, pero hemos ido. No, para nada. ¿No hay manera? Difícil, como está. Los costos que han aumentado, lo que hemos averiguado por ahora, ¿no? ¿Tenías la costumbre de irse de vacaciones? Sí. No muchos días, pero sí. No me voy de vacaciones, no. ¿No hay manera? Sí, pero me gustaría. En realidad, tengo... Mi madre tiene casa en Montehermoso y el fin de semana creo que me voy a Monte. Me perdí el fin de semana pasado. Una lástima, pero bueno. O sea que vas a hacer vacaciones de fin de semana nada más. Exactamente, sí. Por ahora. No, ni pensarlo. Yo voy a compartir... Una amiga mía tiene un tiempo compartido y lo vamos a aprovechar en diciembre. Pero hace como cuatro o cinco años que no me tomo vacaciones. ¿Y usted? Todavía no sabemos. ¿Hay que empezar a contar dinero? ¿Y qué te parece? Siempre te cuentan dinero. Hay que empezar a ahorrar. A ahorrar. ¿Y cómo ahorras? No, ¿a dónde me voy a ir? ¿Ni pensado? Sí, pensado. Pienso muchas cosas, pero de ahí a que lo pueda hacer es otra cosa. ¿Cuál sería la vacación para vos este año con el bolsillo un poco más vacío? La pileta de empleo de comercio. En estos momentos, con la situación difícil, el dinerito reservado se nos está yendo en alimento e impuesto. ¿Usted antiguamente siempre iba de vacaciones? ¿Siempre lo podía cumplir? Dentro de lo posible, sí. Hoy es un privilegio irse de vacaciones. La verdad, no. Todavía no. ¿Y en relación a años anteriores? ¿Antes lo pensaban menos? Antes, pero ahí sí se pensaba mucho menos. Ahora, bueno. Si bien está pensado, quizás hacerla más cortas. Entonces, igual no se descarta pelo pincho. Nada se descarta en tiempos de crisis a la hora de pensar en las vacaciones, en veranear y hacerlo de una manera acorde al bolsillo. Un bolsillo que tiene un escenario complejo. Vamos a compartir algunos valores de referencia para ver con qué se puede encontrar el turista, aquel que quiere ir a disfrutar el verano de las vacaciones. Y algunas localidades costeras, por ejemplo, Mar del Plata, está ofreciendo un dos ambientes la primera quincena de enero a un valor de 17.500 pesos. Eso es lo que ofrecen, en términos generales, en Mar del Plata, con ambos, los dos, Cariló también, con un incremento del 25%. En el caso de Cariló, tres dormitorios. Primera quincena de enero, 60.000 pesos. Esto, bueno, es mucho, sin duda, para muchos bolsillos va a estar complicada, la verdad. Las vacaciones, tanto en Mar del Plata como en Cariló. Este lugar, bueno, tiene un poco más de costos porque, bueno, genera también otro tipo de movimientos. Pero esto es lo que va a pasar en Mar del Plata y en Cariló. Vamos a ver, entonces, la cantidad también de opciones y de reservas que están presentándose para estas vacaciones. Cariló, acá ya tuvimos un poco más, una casa ya con tres dormitorios. Primera quincena de enero, el valor promedio del alojamiento es de 60.000 pesos. Hablamos, insistimos, de una casa grande con tres dormitorios para alojar a una familia o a un grupo importante de personas. Ya se reservó más del 70% que el verano anterior, es decir, que hay igualmente reservas, hay cierto movimiento, sobre todo por, insistimos, la devaluación hace que la gente no viaje al exterior y sí decida viajar y disfrutar del turismo nacional. Punta del Este es otro de los puntos turísticos, en este caso sí es al exterior, mantiene los precios en dólares. Pero hay algunos beneficios, bonificaciones, devoluciones de IVA, de hoteles, de alojamientos, de restaurantes, que también, bueno, tratan de incentivar el turismo argentino para que puedan cruzar de alguna manera y llegar a Uruguay, como lo hacían habitualmente, pese a la crisis económica. Montermoso, aquí más cerquita, una opción que tienen muchos bahienses. Dos dormitorios, primera quincena de enero, están cobrando 3.000 pesos por día. Por día, 3.000 pesos entonces en Montermoso, es importante también, pero bueno, un aumento del 35%, eso es acorde todo en el marco de esta crisis económica que golpea el bolsillo y que también se siente en los planes de estas vacaciones de verano.